Música Serie Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Historia de los Trabajos en Oxtoyahualco Guerrero En este programa, don Amando Cantor nos narra brevemente la historia de los trabajos de la comunidad de Oxtoyahualco en particular de un sitio llamado el Chautle, en donde hay un nacimiento de agua Este lugar ha sido restaurado y protegido por la comunidad a lo largo de más de 10 años y actualmente es su principal fuente de abastecimiento de agua El compa Amando nos narra la historia de estos trabajos Pues compañeros, lo que cabe mencionar es que si no se han hecho trabajos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio Realmente nosotros creo que nuestra comunidad no permanece tan como permanece hoy Pues lamentablemente ahorita está muy seco, pero ya en tiempos de temporada de lluvia Pues acá la zona que tenemos ecológica de reforestación, de reserva, está muy bonita Pero ha costado pues un buen trabajo, esto de antes pues realmente los que conocimos el terreno como estaba Estaba muy deteriorado, ya muy laderoso, con mucho resbaladero ya casi Pero a través que nos nació del sueño pensando de que cómo iba a estar ese terreno pues A hoy nunca pensé yo también en las condiciones que se encuentran Porque obviamente yo conocí el terreno Estaba todavía joven, soltero, de unos 24 años Cuando empezamos a ver eran sembradíos, ahora ya no sembradío Ahora es un monte bonito y gracias a eso pues hemos tenido el agua Que ahorita se nos agota pues, pero lamentablemente de todas maneras se nos va Nos vamos sosteniendo con esa gota de agua Y si no se hubiera hecho eso pues realmente yo creo que ya no tuviéramos agua La historia que cuenta por ejemplo de nuestros antepasados Yo todavía lo logré ver aquí el arroyo, la barranca, cuando yo tenía 8 años Pues aquí veníamos a nadar, a jugar aquí en las pozas de agua Que hoy está seco, realmente ellos son los cambios climáticos que se van dando Y por todos lados pues se va agotando el agua Pero por ejemplo mi mamá todavía vive, mi papá pues ahí nos platican Porque como hubo pues este, el agua, como había huerta de caña Había trapiches, la panela, platanales que había por la barranca Y todo eso se ha ido perdiendo pues realmente porque es Pues a veces le entrábamos pues con todas las ganas con el hacha a desmontar Pero a través de todo eso hemos ido viendo que no Que ya no es conveniente pues en vez de tumbar la reforestación Porque hemos ido sufriendo muchas consecuencias, muchos sufrimientos en nuestra vida A través de eso pues se han ido haciendo los retranques Se han ido haciendo las barreras, todo la reforestación, las zanjas de nivel Todo eso y ha servido bastante Ha servido un resto bastante pues de todos los trabajos Entonces para eso pues que estamos aquí pues sin duda estamos interesados De seguir haciendo todo ese tipo de trabajo Bueno es que es un gran beneficio para nosotros Eso es lo que yo les pudiera contar en el poquito tiempo pues Que yo ya empezamos a trabajar Porque de chamacos pues nos valía pues un comino Decimos la palabra vulgar No pues no sabríamos ni que eran los retranques Pero ya a través de viviéndola Pues ya nos consta Nos consta de que los beneficios que se han hecho Se han ido obteniendo Se han ido haciendo por ejemplo el año pasado Se hizo pues ya hay una Una caja de De amanzamiento de agua Donde ahora nos está surtiendo todo por acá Y no nada más eso Hay más trabajos pues se han ido haciendo Entonces pues yo hasta ahí les puedo platicar un poquitito De la historia que hemos ido avanzando Estos son algunos recuerdos Que nos compartió don Amando Cantor Con gusto nos habló de esos trabajos Que no hubieran sido posibles Sin la participación de la comunidad Sin este esfuerzo Ya no tendrían acceso al agua sagrada Producción del Grupo de Estudios Ambientales Del Campo y de la Ciudad Radio Educación El Campo y de la Ciudad